Hola, soy Silvia Marzó y quería agradecer a Mariví que me ha invitado a participar en este encuentro que tenemos las personas que nos dedicamos a las artes escénicas dentro de la programación del Festival Festelón. Mariví me pedía que hablara de cuál es mi opinión con respecto a la situación que atraviesa ahora las artes escénicas. Bueno, no puedo ser muy alertadora en mi opinión. Creo que nunca habíamos vivido una crisis así, de este calibre, porque no solamente es que han cerrado las salas y las salas alternativas, sino que es que se han cortado programaciones de festivales, se han cortado producciones que estaban a medio hacer, que aún no habían estrenado, no hay perspectivas de futuro. Los únicos que pueden afrontar la situación creo que son los teatros públicos, porque ellos al tener un soporte estatal y no jugarse el dinero propio, puesto que están financiados por el Ministerio de Cultura y las comunidades, pues ellos sí que pueden de alguna manera arriesgarse. Pero creo que la pequeña empresa, la empresa privada, lo va a tener muy difícil. Pero aún y así, yo tengo mucha fe, porque aparte de que tengo un carácter positivo, siempre intento buscar el lado bueno de las cosas, creo que la gente a través de esto que ha ocurrido, que han estado 100 días encerrados en sus casas con familia, con toda la familia entera, se han dado cuenta de lo importante que es la ficción. La ficción, ya sea en cine, en audiovisual, literatura escrita, libros, y por supuesto que cuando los teatros puedan abrir, se darán cuenta de lo importante que es para el alma, para el desarrollo humano, para tener criterio, para tener un sentido crítico, para cuestionarnos a nosotros mismos y a lo que nos rodea. Es muy importante tener un punto de vista que nos da, sobre todo el teatro, sobre todo las artes escénicas. Creo que son las artes más comprometidas con lo que es la opinión, con lo que es la cultura. Por eso pienso que el teatro ha perdurado a través de los siglos, que han pasado tantas cosas desde que empezó el teatro, han caído imperios. Ha habido guerras, guerras mundiales, pandemias en otras épocas, ha habido crisis económicas, ha habido conflictos fríos, de guerras frías, ha habido un montón de problemas. Apareció la radio y la gente decía, vaya, nadie más irá a ver un concierto de música en directo porque la radio lo da gratis. Apareció la televisión, donde las series entretenían a la población, apareció el cine antes y muchos pensaron que el teatro había muerto, pero no es así. El teatro no ha muerto y así se ve en nuestro mundo que siguen representándose funciones y siguen levantándose telones. ¿Por qué? Pues eso es una gran pregunta. Yo creo que hay algo importante en el directo, en el compartir un momento único e irrepetible que ocurre para ti como espectador y que transmite emociones, el pensamiento de un autor que ha pasado incluso algunos de ellos la criba de los siglos y han permanecido por tratarse de pensamientos muy importantes para la evolución del ser humano como especie. Hablo de autores que han generado debate, que han promovido la crítica, la reflexión y eso está ahí. Se siguen reponiendo los clásicos, se siguen reponiendo obras que tienen una gran dosis de reflexión sobre la condición humana y eso es por algo. Es un misterio, ¿no? Porque uno siempre piensa, bueno, ahora sí que ya se acabó el teatro, ¿no? Y después de esta pandemia muchos lo hemos llegado a pensar, pero no. Yo creo que la gente, el público, cuando empiece a ver que se abren las salas, tendrán una gran necesidad de asistir a los espectáculos en directo para demostrarse a sí mismos como individuos y a los semejantes como sociedad que todo esto ha pasado y de la única manera que se puede demostrar es viviendo y como las artes vivas que se producen en escena en directo, la ópera, la danza, el teatro, el circo y los conciertos, todo eso que solamente ocurre en ese momento para ti como espectador, te demuestra que la vida sigue, que no se ha paralizado. Y es muy distinto eso que ver una serie. Por supuesto que las series están muy bien y las películas, pero las películas y las series están enlatadas y el teatro no. Así que si tenemos una necesidad imperiosa de vivir, de salir del confinamiento, de la incertidumbre, del miedo, lo primero que haremos como seres humanos, como sociedad, será asistir a los teatros de las artes vivas. Un beso muy fuerte a todos y nos vemos en los escenarios.